Estás ansiosa de cariño Está vacío tu corazón Sé que es muy triste me imagino Estar viviendo sin amor Yo sé que tu alma está muy sola Que buscas algo junto a ti Que te valore tu persona Y sea razón de tu vivir Seguir la vida así tan sola Te puede llevar hasta un final Y hacer del mundo lo que sobra Por no quererte enamorar Enamórate Enamórate Para que se sienta lo muy bonito que es el amor Enamórate Y que comprendas que tener algo será mejor Que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión Enamórate Para que se sienta lo muy bonito que es el amor Y que comprendas que tener algo será mejor Que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión Enamórate Enamórate Para que se sienta lo muy bonito que es el amor Enamórate 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 Para que se sienta lo muy bonito que es el amor Enamórate Que vivir Para que se sienta lo muy bonito que es el amor Y que vivir sin un futuro y sin ilusión Enamórate Enamórate Para que sientas lo muy bonito que es el amor Enamórate Y que comprendas que tener algo será mejor Que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión Enamórate Enamórate Para que sientas lo muy bonito que es el amor Enamórate Y que comprendas que tener algo será mejor Que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión Enamórate 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 Enamórate